¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Dark Souls Randomizer. Bueno gente, bienvenidos al episodio 6 de la serie de Dark Souls Randomizer en NG Plus, como ya sabéis. Y en esta ocasión vamos a recorrer a Norlondo. Ya sabéis que en el episodio anterior al final conseguimos derrotar a Seth y al Grandullón. Completamos la fortaleza de Sen y nos quedamos a las puertas de ir a Norlondo. Y en este episodio os traigo el recorrido hasta llegar al boss de esta zona. Ya os adelanto, bueno aparte de que va a ser un episodio un poquito más cortito de la cuenta, como estaréis viendo, ya os adelanto que va a ser un boss bastante jodido y que nos va a suponer bastante dolor de cabeza. Solo os puedo decir eso, no os quiero tampoco spoilearos mucha cosa, pero lo que sí os quiero decir es que tengo canal de Twitch y os lo estoy dejando abajo en la descripción. Y poco más gente, Dark Souls Randomizer, episodio 6 con el NG Plus, espero que os guste. Vale, pues a ver, gente, teníamos que hacer una cosa. Coño. Vamos a ver. Tenía que mejorar este arma adivina, pero no sé qué hacer. No sé qué hacer, porque claro, si yo la mejoro adivina, se quedaría de daño físico 179 creo que eran. Creo que me merece la pena, eh. A ver. Igual hago esto para nada. No tengo pasta. Espérate. Que sí cállate. No seas pesado como te llames. Un segundito. Vamos a echarnos una almita de estas. Una de estas, o dos. Un par, venga. A ver. Vale, creo que me sirve. A ver. Eh, modifícame la 600 divina. Vale, y ahora la reforzamos de por aquí. ¿Dónde está? Aquí. Joder, me ha faltado 500 almas para el último nivel. Espérate. Si tuviera la grande, pues fíjate lo que cambiaría la cosa, ¿sabes? A ver esta, ¿cuánto me da? Vale, me sirve. Hola, señor. Refuérzame esta paranoia. Vale, ya no puedo mejorarla más. Es que es la putada, tío. No puedo mejorarla más. Vale. Nada, pues nos vamos. Nos vamos a ir así. Voy a... Vámonos a Norlondo. Que ya sabéis que lo dejamos ahí en el capítulo anterior. Porque vimos a Manus. El cabrón de Manus. Así que... Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si vamos a Norlondo. Que lo tenemos ya preparado. Hola. Tócate los cojones, chaval. Qué muerte más estúpida. Bueno, ahora volvemos. Vámonos. Para Norlondo otra vez. De nuevo. Aquí estamos. A Norlondo. Mira quién está allá abajo. Mírale qué majo. Es que se le ve desde lejos, ¿eh? Se le ve desde lejos al cabrón. A ver qué tal es. A ver si no lo podemos ventilar. Para eso he puesto esto adivino. Vamos a ver. Tú, ven. Sí, sí. Dale. Ahí. Yo creo que... No. No lo hago una mierda con el arma endivina, ¿eh? Le hacía más con el arma... A más diez. Pero claro. Es que es Manus el que me preocupa. Pues yo no sé cómo lo he esquivado, la verdad. ¡Fuck! Espérate, espérate. Bebe. ¡Fuck! Si encontrase el asco adivina grande, la cosa cambiaría mucho. La verdad. Pero vete tú a saber dónde estará. Bebe otro trago que aquí, cabrones. Tenemos ratilla. ¿Me ve? Sí. Ahí viene, ahí viene. Muerta. Ala. Lo va por culo. Ahí hay un objeto que no me dejaron coger estos cabrones. Ahí. Le hace más daño el... El este. El... El más diez. Se nota. Ahí. Dale calor. Creo que le queda un golpe, ¿eh? A tomar por culo. ¿Me das algo? No. No me da nada el buitre, no. Guantes de viaje y Uchigatana. Métetela en el culo, hombre. Métetela en el orto. Métetela en el orto. A ver. Por aquí tenemos una hoguera. Vamos a ir a por esa hoguera antes de hacer nada. ¡Buf! Lo de Manus me tiene preocupado, ¿eh? Lo de Manus me tiene rayadísimo, macho. Rayadísimo me tiene. Vamos, vamos. Siéntate aquí, anda. ¿Me recuperas? Sí. Vale. De puta madre. A ver, señora. ¿Me vendes algo? Reforzar estos no tengo. A ver, que ten por culo. Voy a contar aquí las películas y sus movidas. Vamos para acá. Que hay cofres. Voy a coger los cofres y me voy a ir para el ascensor. Porque si voy por allí, me iría... Madre, ¿qué es eso? Ah, un bicho de estos asquerosos. Buah. Mira, ahí hay un caballero. Ratilla. Y un bicho de estos. Anda. Qué bien, ¿eh? Pero si le he dado a esquivar. ¿Qué me estás contando? Espérate, espérate. ¿Qué viene, qué viene? Déjale, déjale. Bebe un trago. ¿Dónde vas? Toma, cabrón. Por listo. ¿Vale? Otra más. Ahí. Y creo que le falta poco ya, ¿eh? Fuck. Espérate. Joder, qué duro es. Muérete. La concha de tu hermana. Ala. Piromancia y no sé qué. Bueno. Beh. El asco adivina grande, coño. Dame el asco adivina grande. Hostia. ¿Qué es lo que más... Lo que más busco ahora mismo? Hola. Muere. Está viva. ¿Qué cojones? Adiós. Ratita asquerosa. Asco adivina grande. Buah. Qué puta mierda, chaval. Mira este. Hola. Hasta luego, ¿eh? Paso total. Vamos, no jodas. No jodas. Ay, Manus. Que está aquí abajo esperándome. Para darme un besito. Muy agradable. Echa un trago. Creo que ya está andando, ¿eh? Mírale dónde está. Joder. Joder. Me gustaría ver cuánto daño le hago, pero claro. Ah, que ha llegado. Ole tus cojones. Y hay un cuatro reyes. What the fuck. Está Manus y cuatro reyes. Anda. Hombre, a ver. De Manus puedo... A las muy malas. Iba a decir, a las muy malas puedo pasar de él, ¿sabes? Que yo creo que es lo que voy a hacer. De momento voy a pasar de él. Voy a mover el tema del ascensor. Porque me tengo que enfrentar al cuatro reyes también. Uy. Me veto por aquí. El hijo de puta este aquí no puede venir. Que no me toque los huevos. Ojalá se cayera. Estaría bien, ¿eh? Que se pegase la tremenda hostia. Capucha de doncella y talismán. Vaya reverenda mierda. No sale de ahí. Es mongolito. No viene para acá. No, no viene, ¿no? Es tonto el chaval. No viene para aquí. A ver. ¡Ah! Porcotillo. ¡Porcotillo! ¡Ay! ¡Corre! ¡Qué inesperado, eh! ¡Qué inesperado! ¡Madre mía! ¿Para qué he recuperado eso? No lo sé. ¡Fuck! Que te den, Manus. Que te den. Te podías tirar. ¿Sabes? Hacer un saltito de fe y esas cosas. Cuidado no me caiga yo otra vez. No se va a caer. Si es que lo sabemos todos. Adiós. A ver, espérate que lo observe desde aquí. ¿Dónde está? Mírale. No puede hacer nada desde ahí. Ojalá se pudiera caer. De momento le vamos a dejar ahí. Ya habrá tiempo de... De ir a darle un besito. Vale. Por aquí. ¿Qué tenemos? Un capullo de estos. ¿Se tira? Sí. Vale. Cuidado. Que viene la culebrita. ¿Le puedo hacer esta vaina? Toma. 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 ¡Muere! A tomar por culo. Sigo pensando si he hecho bien en hacer esto divino. Sigo pensando... Si he hecho bien. Porque parece que les quito bastante menos... Menos salud. Pero bueno. Cuidado aquí. Con mucho cuidado. Avanzamos. Madre mía. Yo un tío de estos de piedra. Me cago en su puta madre, chaval. Cuidado con la ratilla. Que está aquí muy... A tomar por culo la ratilla. Tiramosla esta. ¿Quién se ha caído? Este no se cae. La madre que lo parió. Espérate. Que no puede. Buah. Cáete, hombre. Estaría bien. No se cae, ¿eh? Mírale. Qué agilidad tiene el tío. Adiós. Mejor. Bueno. No. Mira quién está ahí. Bien. ¿Viene? O dispara desde ahí. ¿Qué va a hacer? Hay que hay un cofre, tío. ¿Qué hago? ¿Me arriesgo y lo cojo? ¿O qué? Voy a meterme aquí. Déjate de paranoias. Vale. Y por aquí tiene que estar cuatro reyes. A ver si le veo. Me gustaría enfrentarme a él. Hola, cuatro reyes. ¿Estás por aquí? ¿Dónde está? Es que una vez gire esto va a venir Manus. Es la putada. ¿Dónde está cuatro reyes? ¿Se ha matado o algo? What the fuck? Vale. Hay que girarlo. ¡Ay! Espérate. Por aquí, coño. Por aquí. Qué difícil soy, ¿eh? ¿Qué hago la puta? Ay, que no. El mecanismo no se mueve. Ah, que tiene que ser para el otro lado. Joder. Estoy empanado, ¿eh? A ver. ¿Qué otra arma tienes para usar? Tengo la espada recortada fantasma. Pero esa viene bien para... Para bichos así rollo... De carne. Por así decirlo. Porque le hace sangrado. Yo nunca mejoré las armas con las asco. Siempre las mejoraba normal. Ya. Pero a mí es que la divina siempre me ha gustado mucho. Hostias, que viene. Sí que viene, sí. ¡Teo! A ver. El demonio se arrebata. Bata, bata, bata. Bombón y salborotas. Y le tocan las pelotas. Joder. No me lo puedo cargar, ¿eh? Vamos, ni de coña. ¡Corre! Que viene, que viene. Madre mía, como jala, chaval. Hombre. Y me puedo ir... Que le den por culo, ¿sabes? No viene. Se queda ahí. Pues mejor. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Dónde va? Ah, se queda ahí atascado. Pues de puta madre. Eso que me ahorro. A ver que aquí hay muchos objetos, ¿eh? Cuidado. Me da mucha curiosidad saber qué bosses habrá aquí. ¿Quién hay? Bueno. Come. Buah. Ven, ven. Acércate, ven. A ver. Dale calor. Yo creo que de la otra forma le hacía bastante más pupa, ¿eh? Está torpe ahí, ¿eh? Está bastante torpe. Toma, cabrón. A ver dónde se me han quedado las almas. ¿Las veis ahí al fondo? Adiós. Y que te vaya bien. Vale, eso por un lado. A ver tú. Uno por ahí. Dale otra. Ahí. Está vivo, macho. Creo que con más diez lo mataba de dos golpes, me parece. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer, oye? A ver, a ver. Te has puesto tarde. ¿A qué hora quieres...? Espérate, espérate. Joder. Muchas gracias, señor cabeza, por esa suscripción. ¡Ole los caracoles! ¡Qué inesperado! A ver. ¡Qué inesperado, coño! ¡Qué susto! Vale, tenemos capullo de estos. ¡Ay! ¡Muere! No lo hago ni retroceder. Es que me descojono, tío. Ah, vale. Ahí sí. Hay veces que sí, hay veces que no. Ese bicho paso. Es duro de cojones. Y te da una puta mierda. Así que... Que le follen. No hay nada por aquí, ¿no? Ningún objeto, ni nada. Paso, paso. Adiós. Está yo aquí... Complicando. Coño, el muerquito que viene. ¿Quién hay aquí? Mira, le veo el mazo ahí. Al hijoputa. ¡Bueno! No podía haber sido más complicado, ¿a que no? ¡Hola! ¡Ay! Paso, paso, paso. ¡Corre! ¡Corre! ¡Madre mía, la de bichos que hay aquí arriba! ¿Viene? Ya te digo que sí viene. ¡Ah! ¡Ándate a la verga, chaval! ¡Qué cojones! A ver. Aquí sí vienen. Sí que vienen. Ya ves que sí vienen. ¡Se han caído! ¡Se ha caído uno, creo! ¡Uf! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, mierda! Mira quién está aquí, chaval. No sé lo que será esto, pero... Voy a cogerlo. ¿Que me matan? Pues me han matado. Gran alma de tus muertos. Ve. ¡Ah, se ha ido! Mejor. Mucho mejor. ¿Se ha ido? Sí, se está yendo. ¡Ja, ja, ja! Que te den. ¿Quién hay aquí? Ah, ¿no hay nadie? Se habrá caído, seguramente. Me ha parecido haber un bicho antes. A mí no me jodas. Vale, vamos para acá. Vale, por aquí tiene que haber una hoguera que... ¡Oh! Maravillosa hoguera, tío. Aquí creo que hay una hoguerita. Sí. ¡Coño! ¡Mira quién está aquí! El Caballero del Sol. A ver. Hola, ¿qué tal? No sé qué. A ver. ¿Tú no habías muerto, colega? No, no me da nada ni nada. Anda, que me he sentado al lado de él. Espérate. No sé para qué me voy a sentar, pero espérate. Siéntate un momento. Vamos a reparar las Elhinder. Y todas estas movidas. Reforzar arma. ¡Ah! No puedo modificarla desde aquí. Para hacerla... No, no puedo, no. Pues nada. Vámonos. Nos vamos. ¿Qué le vamos a hacer, oye? Esto se abre. ¿Qué hay aquí? Una ranita, hija de puta. ¿Será desgracia? Venga, sí, escupe, anda. Toma. Para que no escupas tanto. ¡Hija de puta, eh! Anda ya, muérete. ¡Hostia! ¡Joder! ¿No hay un cofre aquí? Sí, sí que hay. Me extrañaba que no lo hubiera. Anillo del dragón dormido. No sé lo que hará eso. A ver. ¿Quién serán los bosses, tío? ¿Quién coño será el boss de aquí, eh? ¿Quién se ría? Sí. ¡Ah, mira! Señora, bola, sombra. Toma, bola, sombra. Toma, bola, sombra. ¿Está viva? Ah. No se abre. Y no se abre. Ah, esta sí. Ah, esta es la que tiene aquí un camino secreto. Efectivamente. Y aquí hay un enemigo y cuatro cofres o algo así, eh. Cuidado. A ver quién es. ¿Quién es? Bueno. ¡Anda! ¿Qué te parece la puta seta? ¡Mírala! Pero, tío. Me estás jodiendo. Coño. Falda de bruja. Uh. A ver. Falda de bruja. Lo único que tiene un poco más de resistencia. ¿Quién grita? ¿Quién coño grita así? Alma de venerable caballero. Puta mierda. ¿Esto qué es? Alma de no muerto perdido. Puta mierda. ¿Esto qué es? Botas de hechicero. Puta mierda. ¿Y esto? Milagro y escudo este o este. Bleh. A ver el anillo este del dragón dormido. No sé si lo tenía o no. Hostia. Tengo aquí el de Hubble, tío. Anillo del dragón dormido. El portador no hace ningún ruido. ¡Ah! Amigo. Hombre. Puede llegar a ser útil. Ahora mismo no. Pero. Puede llegar a serlo. Vámonos de aquí. Joder, tío. La asco adivina grande. Es que eso es la polla. Eso es la repollísima. Espérate. Echa un trago. Pero no me fío. ¡Ole! He roto la mesa y no se ha escuchado. ¡Nada! ¿Quién cojones hace ser de un colega? ¿Quién está haciendo ese puto escándalo? Me cago en sus muertos. ¡Mírala! La señora bola a sombra. ¡Ay! ¡Coño! ¡Qué susto! Déjame coger esto. ¡Talismán de mierda! ¡Oh, oh! ¿Y ahora qué? ¿Me puedo ir? A ver. Sí. Hasta luego. Vale. Por aquí no hay nada, creo. Aquí creo que no hay nada. No. Vale. Tenemos aquí un bicho de estos asquerosos. Le meto así. Y se acabó. Alma de venerable caballero. ¡Meh! ¡Ay! ¡Fuck! ¡Anda! 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 ¡Pero qué huevos! Muerta, ¿no? Garras y no sé qué garras. ¡Hostia, qué guapo, ¿no? ¡Ah! Aquí es donde está el... El caballero Cebollita. Hola. Hola. Espérate, espérate. Paso de él un momento. Espérate. ¿Y aquí? No se abre desde este lado. Vale. Me sirve. Ahí. ¿Hay algo aquí? Sí. Está todo... Mírale, ¿dónde está? El caballero Cebollón. El caballero Cebollón le vamos a llamar. Y aquí está el gol en este. Que si viniera para acá... No me digas que no puedo pasar. A ver. Lo he esquivado, pues yo no sé cómo, la verdad. ¿Quién viene? Vale. Ahí hay un tío que me está mirando, pero mientras no venga... Hola, rata. No, por culo. A este paso me da para subir un nivel, coño. ¡Hombre! Hay mucho enemigo en esta habitación. ¿Qué puedo hacer? Tranquilo, hombre. Ya me los cargo yo. ¡Espera! ¡Espera! ¡Raguito! ¡Hola! ¡Uy! Hija de puta, ¿eh? Menuda hitbox tiene, chaval. ¡Ahí! Vale, son fáciles. Y pesado aquel del arco... Lo único que te toca a los cojones... Voy a cubrir aquí un segundo. A ver, arquero, a ver. ¿Y ahora qué? Tanto arco ni tanta polla. ¡Hala! ¿Ya? A ver, caballero, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a obsequiar? ¡Oh! Te los has cargado. Armadura de Heibel y armadura de Smog. Bueno. La de Heibel creo que no la tenía. La de Smog, sí. De Smog creo que tengo ya dos o tres. Vale, pues ahora hay que subir. Otra vez. ¿Me dejas pasar? Gracias. Todo un detalle. Vamos a por este hijo de puta. ¡Y ¡piam! Toma. Por listo. Toma. A tomar por culo. Busgos y tal y cual. Vale. 32.000 almas. No me acuerdo cuánto me pedía por nivel. Pero creo que cerca de 60.000, ¿eh? Así que subir un nivel... Jodido. Va a estar jodido. ¡Hola! Esta creo que si la matas te da un objeto. Creo, ¿eh? Adiós. Polinas del Este. Un poco decepcionante todo, pero bueno. A ver, ¿qué enemigos hay aquí? Vale. Chupaos. A este le llego y le hago... ¡Pam! Y llego y le hago... ¡Pam! Y ha tomado por culo. ¿Me das algo? No. Aquí hay un par de cofres. Los voy a coger ahora mismo. A ver. Tenemos... Titanita Grande Verde. Meh. Y... Espadón de luz de luna. ¡Hostia! Suena bien, ¿eh? A ver. Espadón de luz de luna. Mira, tengo la mano oscura esta que es para la magia. ¿Dónde está el espadón este? Espadón... Ah, es de magia. 132 de magia. La obsidiana, fíjate. 320. Pero no me termina de convencer, ¿eh? Mira que la he usado, pero no... No me termina de convencer. El espadón de luz de luna dispara un rayo si mantienes apretado el ataque fuerte. ¡Ah! Dispara un rayo. ¡Hostias! Pues luego igual lo probamos. Simplemente por la curiosidad. A ver desde lejos lo que hace. A ver. Pues... Pues nada. Pues vámonos por aquí. Y voy a ir... Yo creo que ya podemos ir a por el boss directamente si queremos. ¡Ah! ¡No! ¡No! Hay que mirar otra movida. Espérate. 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 A ver. A ver, a ver. Tenemos para subir y para bajar. Por aquí veríamos al boss. Voy a coger objetos. Además, sí, sí. Voy a coger objetos que además aquí hay para abrir una puerta y demás polladas que... Que sí, que sí. Que casi que prefiero hacerlo. Bajamos por aquí despacito. Así. Por aquí. Por aquí. Y cuidado. Y por aquí. Ahí. ¿Qué tienes? Putas mierdas. ¿Qué va a tener? A ver quién hay aquí. Mírale, mírale. Poneos aquí abajo si tenéis huevos. Poneos aquí abajo. Sí, sí. ¿Dónde va? ¡Ay! Hostia, qué susto me ha dado. No, este no se quiere poner aquí debajo, ¿eh? Este sí, mira. Para reventarle la madre. ¡Uepa! ¡Muere! ¡Uf! ¡Tío! Tómame los huevos, hombre. Un poquito. ¡Dale, dale! ¡Ahí! ¡Diesísimo! No me deja nada. ¡Mira quién está aquí! ¡Hola, coleguita! ¡Oh! Yo forjar. Yo fuerte. Soy hander divina. Soy hander más cinco. Reforzar. A ver qué vendes. Titanitas de demonio. Una. Bueno. Meh. Gran escudo de Jave. La hacha del rey dragón. Meh. No me interesa mucho, ¿eh? No es que tenga aquí... La rehostia. Reparar. Pues lo reparo otra vez. Y total... Y si yo cambio esto a más cinco... Claro, es que luego creo que te pide... Titanitas titilantes. Y no tengo. Con back soon. A ver qué tienes aquí escondido. ¿Qué te crees? Alma de valiente caballero. Bueno. 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 Me podría llegar a servir. Coño. Titanita azul. Meh. A ver. Bueno. Un rodador de esto. Que viene, que viene. Que viene. Venga, rueda. Y no me ha dejado ni siquiera abrir la puerta, tío. La puerta esa no me ha dejado ni abrirla. Vete a la mierda, hombre. ¿Cómo ha girado así? Tiene drift, pero vamos. A ver. Fuck. La de puta. Muere. Coño. De la madre. Que te mueras, hostia. Que te mueras. Ya, con la puta madre. Ya te ha tomado por culo por ahí. Corre. ¡Ah! Se fue a la verga. Devuélveme las almas. Anda. Que ha venido el graciosito este. Ala. Bueno. Fuck. Espérate. No quiero peleas. Solo quiero coger todo lo que hay por aquí. Armadura de caballero de mierda. ¿Habrá algo por aquí? Ah, no. Me acaba de rodear. Ah, se va porque es tonta. Mejor. Mejor, mejor. Hola. Por aquí tampoco, imagino. Paso, paso. Te voy por culo. Eh, eh. Uy. Joder. ¿Qué coño me ha pasado? ¿Qué preferís, gente? Bueno, espérate. Vamos directamente a por... A por mierda. A por mierda. Me he metido muy rápido. Toma. Pilla. Vamos directamente a por sí. Bueno, a por sí. A por sí, digo yo. A por los dos bosses que hay aquí. ¿O preferís que se amine un trozo de... Una zonilla que me ha quedado? ¿Qué preferís? Lo dejo a vuestra elección. ¡Hijo de puta! ¡Qué liante, macho! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Es mi oportunidad! ¡Hola! ¡Adiós! Me ha dado la tosferina, macho. La garganta. Me cago en la puta. Ahora os leo. Un segundito. Un segundito que me ponga a salvo. ¿Por dónde me puedo poner a salvo? ¿Por aquí? ¿Estoy aquí a salvo? Parece que sí, ¿no? Vale. Vamos a bajar por aquí un segundo. ¡Fuck! ¡Ah, que este viene! Es así de chulo. Ahí. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Al final me cargo a este. Ya total. ¡Hala! Muerto uno. Y muerto el otro. Muerto el perro, se acabó la rabia. Muy bien. ¡Hasta te pa' ya, anda! ¡Tengo 46.000 almas, tío! Poca broma. De hecho... ¿Sabes lo que me voy a equipar, no? Para estos. Que para eso tengo uno. Anillo del sacrificio, pero vamos. Como está mandado. ¿Dónde está? Totalmente. 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 Y voy a abrir esta puerta y así ya la tenemos abierta. ¡Hala! Una cosa menos. Y voy a ir a ver quién es. Me la voy a jugar. Que sean fáciles, por favor. ¿Quién será, tío? ¿Quién será? Como me salga Artorias o sus muertos, verás. Qué risa me va a dar. ¡Ay! ¿Estamos preparados? Yo creo que no, ¿eh? A ver. ¿Qué tenemos aquí dentro? Muerte segura. Tenemos para empezar ahí a uno. No sé bien quién es. Y Priscila. Priscila y otro. ¿Quién es el otro? ¡El puto cien pies! Tremenda hostia, ¿eh? Muy bien. Estupendo, ¿eh? Vale. ¿Dónde estará Priscila? Que está invisible. ¡Tío! Me pilla lento, ¿eh? ¿Dónde estará Priscila? ¿Dónde estará Priscilita? No lo sé. Pero si se cargase a uno de los dos... Priscila, ¿dónde andas? No la veo, ¿eh? Ese vapor es del bicho. Sí. ¿Dónde coño estará? ¿Quién le ha dado una hostia a quién? A mí. Me han dado una hostia a mí. ¿No la has visto? ¡Corre! No sé quién coño ha atacado a quién, ¿eh? Pero fíjate la vida que le ha quitado de una hostia. No sé cómo hacerlo para que le vuelva a dar un ataque. Yo creo que lo mejor es esquivar la técnica del esquivado. Mira, le ha vuelto a dar. Le ha vuelto a dar. Si uno de los dos muere... Si uno de los dos muere, sale otro boss. ¿Qué cuál será? Pues no lo sé. A ver, a ver. Técnica del esquivado, ¿eh? Yo creo que es Priscila la que le está pegando a él, ¿eh? Yo creo que sí. A ver. Sí. Es Priscila la que le está dando... Traya, este. Fuck. A tomar por culo. ¿Quién saldrá? Vamos a ver quién sale. Ahora sale otro bicho, ¿eh? A ver quién es. A ver quién es. No veo una puta mierda. Ah, vale. Oh, oh. Mira quién es. Y duro de pelotas. Oh, oh. Es uno de los originales. Muerto. Oh, estoy vivo. ¿Durante cuánto tiempo? Poco. Poco tiempo. Va a ver qué mejorar las en Hynder a más 10. Me temo que sí. Anillo del sacrificio roto. Vale. A ver cuánto me cuesta. Dios mío, ¿qué me pasa hoy, chiquillo? 57.000. O sea, necesito 10.000 almas. A ver. A ver. Vamos a usar un par de estas. A ver cuánto me da. Me sirve, ¿eh? Y ahora una que me dé poquito. Estas dos, por ejemplo. No. Me sigue faltando un poco. Coño. Espérate. Espérate. A ver esta. Si me da con esta. Ahora sí que me va a dar. Subir de nivel. Voy a subir fuerza. Y ahora es cuando viene cuando la matan. Porque debería ponerme el arma a más 10. Hola. Pero claro. No me acuerdo lo que pedía. Creo que te pide Titanita Titilante. Pero no estoy seguro. O trozos. O losas de Titanita. Es que si son losas de Titanita. Por aquí no. ¿Dónde coño voy? La puta madre. Vamos, vamos. Métete. 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 No sé. Es que no sé dónde está. La he perdido el rastro. Estaba aquí, ¿eh? Me da medio. Me dio. Fatal, ¿eh? ¿Dónde estás, Priscila? ¿Dónde coño está, tío? Es que no la puedo ver. Si la pudiera ver. Bebe. Anda. Qué hostia me ha dado, tío. Corre. Mierda. Me ha dado, pero bien, ¿eh? Y me ha matado. Me ha dado y me ha matado. La concha de su hermana, chaval. Vale. Retirada, retirada. No, retirada, no. Retirada, no. Corre. Corre. No. Fuck. Corre, úsalo. Úsalo. A ver si con este arma le puedo hacer más pupa a este desgraciado. Vamos a ver. Vamos a ver. No, así no. Así no. Me gustaría por lo menos ver cuánto te quito de salud. Orstein. Estaría bien. No, pero así no. No me ha dejado ni ver cuánto le quito, tío. Ay, son muertos. Voy a ir a hablar con el capullo este. A ver cuánto me cobra por cambiar la Sehinder a eso. Hola. ¿Puedo cerrar? No. Va a venir mucha gente, ¿eh? No me van a dejar. Toma pinchazo. En todo el culo. Espera, no. Fuck. Brr. Vale. Mierda. No. ¡Qué tramposo de mierda! ¡Qué tramposo de mierda! A ver. Tú, capullo. Sehinder, ¿dónde estás? Ah, claro. Me la he hecho a más cinco. Si quiero hacerla a más diez, lo que tengo es que ir a... Todo mal, ¿eh? Todo mal. A ver. Nada. No, tengo que ir a André. Es que no me quedan más cojones. Que sí, cállate, por favor. Que estoy deprimido. Déjame en paz. Estoy deprimido. Voy a intentarlo una vez así. Y si no, hay que volver donde André. A ver hasta cuánto la puedo mejorar. Yo creo que es chungo, ¿eh? Si le hago así, lo mato yo. ¿Qué anillo me pongo? ¿Qué anillo me pongo? Mierda. A ver, ¿qué haces? ¿Vienes? Ah, que me da a través de la columna. Con sus dos cojones, moreno. Claro que sí, hombre. Corre, bebé. Fuck. Eso es que también es peligroso. Dios, es que no me deja ni darle una hostia. Muerto. A ver. Corre, corre. Que va. Que va, tío. Que va. Olvídate. Olvídate totalmente. Es que es un puto ninja este. Es un puto ninja este desgraciado. Se murió y ahora viene cuando muero yo. Me ha pinchado. Me ha pinchado. Buah. Y me ha matado. ¿Dónde? ¿Dónde sed? ¿Dónde sed? Cuando nos cargamos a sed, yo ese combate lo veía jodido y lo veía como, buf, madre mía para salir de aquí. Este lo veo peor. Este lo veo peor. Para el próximo voy a volverme, voy a salir de aquí, o sea, me voy a ir de Anor Londo. Voy a ir a ver si puedo mejorar el Lachshinder a más 10. Yo creo que no, pero voy a probar. Y a las malas, a las muy malas, me voy a recorrer el Lago de Ceniza. A ver si encontramos cositas interesantes, rollo losas, el asco a grande, el gran asco a grande. Creo que hay otra más grande todavía para mejorar la más 15. Corrígeme si me equivoco, Mr. Caterpie, pero creo que sí, ¿verdad? A más 15 sí se puede, pero no recuerdo cuál es el asco a que necesitas, ¿vale? Sí, o sea que sí que se puede a más 15. Es que la duda que yo tenía, yo decía, a mí me suena haber mejorado esto a más 15, tío, ¿sabes? Pero no sabía con qué asco era. No sé si es que luego hay un gran asco a grande o algo así, me suena, no sé. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. Nos ha tocado el 100 pies y Priscila en la zona donde estarían Orstein y Smog. Lo que es la primera fase, Priscila se carga muy fácil al 100 pies. Ya habéis visto que lo revienta. Pero luego nos sale Orstein en versión gigante. Y va a ser un combate muy jodido. Hemos además cometido el error de cambiar la Seghinder de más 10 a Divina. Lo cual ha sido un error garrafal. Y este combate nos va a suponer un buen dolor de cabeza. Ya os lo puedo asegurar, gente, que va a ser un buen dolorcito de cabeza el combate que nos espera en esta zona. Sobre todo por Orstein va a costar un montón. Pero bueno, ya sabéis que en el próximo episodio seguiremos con más y veremos a ver lo que va sucediendo. Por ahora, gente, poco más que deciros. Espero que os haya gustado y os estoy dejando abajo, como de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más que deciros, people, ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes kugitas.